La guitarra tiene prima para malo, para bien y don Simón también, sabe que yo la tengo también. Usted la tiene también, no se lo voy a negar, pero esto no lo autoriza para querérsela llevar. Yo no me la estoy llevando en tan solo una advertencia, lo digo porque el maestro le falla a la conciencia. La conciencia no vaya ni tampoco soy maestro, no me zumbes pues helado y recoja su pavestro. El cabezo lo recoja pero yo me quedo aquí porque una flor en el monte está esperando correr. No creo que estés yo esperando por un muchacho malcriado, las flores piensan de noche cuando el sol está ocultado. Los males nunca se apuntan para los que quieren ver, pero hay hombres que son ciegos y no quieren entender. Entender no es cosa fácil delante de una muchacha, que yo le estoy viendo en los ojos que reconoce la cacha. Yo reconozco la cacha y distingo a la botella y me doy cuenta también que usted está viejo para él. Por la edad no se preocupe, eso no es dificultad, todavía queda en el cancho, mucha carne para salar. Yo reconozco que empezar a contar que se pueda ver, que ahora es un inconveniente al tratarse de mujeres. Al tratarse de mujeres y de los hombres también, yo no veo la diferencia si lo autoriza el querer. De que el querer me habla usted que lo veo entusiasmado, los hombres con esa edad tienen el tiempo contado. Yo no cuento los perdaños que quedan en la escalera para un viejo enamorado, todo el tiempo es primavera. La primavera no llega y también llega el espío, y a mí se me está poniendo que ya Florentino espío. Soy aquel que quiera, soy del que sale a querer, el aspecto se lo digo, lo sabe la mujer. Mira, monengues, cámbiame el tono porque el muchacho me está apretando. Vamos a ver, pues cámbi el tono ahí. Vamos a ver. ¡Apú, apú, 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 apú. No se trata de quererme, se trata de nos queremos, un tercero no hace nada, si uno y dos nos entendemos. No se entiende si no es claro, prefiero una explicación, porque yo sigo insistiendo que no veo la relación. No siga relacionando, de ese cuenta de una vez, quererse no tiene horario, cuando lo ajusta el querer. ¡Apú, apú, 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 apú. La respuesta más funciona, por eso es que le repito, mírele el ojo a la mona. Los monos en los maizales siempre andan afectuados, los murmúes ni es bello que de chinchorro colgados. ¡Apú, apú, apú, a mí me da el chinchorro, es que le vengo a recortar uno quinta en el café, y si se quiere recortar. No pudiera recortarme, complaciendo su intención, pero si acaso lo hago, es cerca del corazón. ¡Apú, apú, 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 apú. ¡Vuestro corazón y fuerza, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, para nadar, manejo los pactos en la laguna. La laguna es el cariño, el cielo y la eternidad, uno se refleja y otro, los dos pueden estar. Se sube por una cuerda que es muy grande y poderosa El poder de una sonrisa y el perfume de una ropa Cuando se está marchitando, los pétalos se le caen y el botón queda llorando Se puede, queda llorando, que se sienta como yo Las aguas van quedando, no se ha parado el reloj Una mañana si la cuenta se revienta, el mío está nuevecito y anda por la misma senda La sendesa que el camino que está lucrando es estrella El potro que se separa, el caballo se va con ella El caballo viejo sería el que se la iría a llevar Mejor el potro mío que es bueno pa' acá le va a alegar El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad El caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad